Buena noticia para todas las fanáticas que admiran a Lati Lover, está de regreso a la cuna de sus éxitos, a sus orígenes, a las triple A. Pero si no piensa que ha sido bien recibido por todos, se equivoca. Vamos a ver qué ocurrió con la visita del polémico luchador y sex symbol del Pancrasco. Buena noticia para todas las fanáticas que admiran a Lati Lover, está de regreso a la cuna de sus éxitos, a sus orígenes, a sus orígenes, a sus orígenes, a sus orígenes, a sus orígenes. Lati Lover regresa a los poliláteros, a mis orígenes y a mi empresa que me dio de comercio durante muchos, muchos años. Arriba Puebla y arriba la triple A. Hazme favor y me déjate chica, tienes tremendo Un momento, un momento, para la música por favor No se preocupen muchachas, están en buenas manos Los señores son unos profesionales Hoy yo no vengo a luchar, vengo a presentarme Y decirle oficialmente a la gente que soy Listo para luchar, así que no se preocupen ¡Sigue la música! Ellos son, fuera máscara Señoras y señores, con ustedes Los máscara de los gigantes Los va a ser exigentes ¡Silencio! Mister Riebla Antifaz Abismo, abismo negro, yo vine simplemente a decirle a la gente que venía y regresaba solamente a trabajar Pero, ¿sabes qué, c***? Ahora, lo único que va a estar en mi mente va a ser acabar el día mismo ¡Fíjate a ver lo que pasa! 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 Su pasión, su vida, su entrega Ha sido la lucha libre Con ustedes, un verdadero gigante ¡Fíjate a ver lo que pasa t-t-t-t-t-t Lo ahorro en el concierto Baila Real Revolución Con ustedes CO-C-C-C-C-C-A-T-T-P-A-R-D Sí, sí, sí Y aquí lo tiene Es bien amado País de Revolución Y... ¡Venga! Uno de los más grandes de un chavo Y después la verdad modificó en los últimos días Su espectacularidad está afuera De este planeta En el encuentro de gigantes Quedan hasta ustedes ¡Wow! ¡Míster! ¡Míster! Y él Solito se presenta Yo soy Abismo Negro El mejor nudo ¡Vaís en fin! ¡Míster! Por supuesto, el rey del martinete, el fiscal de hierro, el abo de la noche, abismo negro, el compadre de Cuauhtémoc Blanco. Su grito de guerra a Cristo. ¡Vamos ahora al returro de los técnicos! Y este hombre que nació justamente aquí en Puebla, este disfraz ha sido caracterizado ya por muchos años. Aquí lo tiene en multicolor, su vestimenta. Los chicos, los niños lo quieren y le aplaudan cuando se presenta. Campeón, campeón acompañado. Viene en esta ocasión de Cuique. Y aquí está Alebrique con Cuique. ¡Ve, ve, 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 ve! ¡Ve, ve, 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 ve! ¿Saben qué ha recordado? Todo el mundo, esta canción Uno dice que la compuso Octagón Otro dice que es inédita Pero yo voy con que la compuso Octagón Les saludamos con mucho cariño Con mucho afecto A este amo de los ocho ángulos del cuadrilátero Siempre bien vestido Fino y elegante Así llega Puebla y le dice A todos los niños que hagan la tarea Que obedezcan a sus padres Y que nunca, nunca inviten a los luchadores Porque ellos están preparados Niños, hagan la tarea Con ustedes Octagón El nuevo sechizo Que lo ha mantenido caótico Hoy es en día El encuentro de gigantes La fecha de su regreso Aquí está de Guadalajara Para ustedes amigos de Puerto Todo parece indicar Que esa mafia que nos tenía contigo Le ha permitido volver A pesar de que aún lleva La maldición de la máscara Aparentemente puede reconocer el terreno que está pisando El público se preguntaba la razón de su audiencia Y hoy ya la conoce A través de sus aplausos y de su buena vibra Él podría ser liberado Con ustedes El sombró El sombró Ahora En un momento La marca Está suspendido Por lo tanto Los Hell Brothers Seguimos De acuerdo Con esa decisión del licenciado Por cierto Les quiero comentar algo muy importante Quiero Que sepan Que aquí está el próximo ganador De los premios Televisa De los televisa Imagínense La fiesta De gala Por supuesto Llego yo Con un traje Un traje de calidad Y está la terna Y dice Y el ganador es El cibernético Y yo Y yo Con la humildad Que me caracteriza Voy A recoger el trofeo Que por cierto No, no, no hermanos Esta vez no No van a ser ustedes Que me van a entregar el trofeo Quiero que ese trofeo Me lo entregue Jorge Navachi Diciendo Cibernético Eres El número uno Y mereces Ese premio De Televisa Deportes Porque eres El dios De la lucha Libre Eres 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 Hoy cumple su castigo Para toda la gente de Puebla Ahí está la paz Hoy está cumpliendo su castigo Y aparece el huesudo Estos 200 encuentros Que nunca nadie había castigado Regresa y espera desde el que viene El único que viene El único que viene de Puebla Los hombres de entrega Ese cariño, la simpatía La admiración Que el único que viene por él Viene contado como los grandes gobernadores Como Mike Tyrone Como el terrible Morales Así llegan los grandes al extraatlántico Pero ya fue por él ahí A mismo negro Creo que el castigo se cumplió hasta el 2128 Lucharon a una caída sin límite de tiempo A ver, a ver, a ver Está castigado Ya se cumplió ¿Seguro? Seguro Ay, pues qué calendario tienes, bro Lucharon a una caída sin límite de tiempo A ver Capitanes Superabismo negro Y lo que va a quedar de la paz Y así empieza la fiesta El llamado para la caída Que tendrán que dirimir estos guerreros Estos titanes De los encordados Ah, qué tremendo compromiso Que hoy Finalmente cumplió con su castigo Y regresa Sorprendido estaba el cibermédico Ante el anuncio del licenciado Joaquín Roldán Y ahí están los Party Revolution Repartir Román Porros Como debe ser La maquinada indestructible Son tus niños Sí, claro Compadre, son tus niños Estoy feliz por ellos La verdad es que De aquí Chuchito feliz 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 Te llaman a ti A ti A ti Aquí está mi querido Burro Te saludamos con mucho cariño Gracias Un saludo para mí Para ustedes Más bien Nunca había venido De la lucha libre Y créeme que Esto es realmente espectacular Vine a hacer el programa De hasta adentro Lo que hay detrás De la triple A Y me quedé sorprendido La verdad Invito a la gente Que nunca ha venido A que venga a darme una vuelta Porque sí es bastante divertido Burro Es una locura Que vale la pena Es una locura Que claro que vale la pena Aparte Es un rollo familiar Donde la gente se viene a divertir Los chavitos Vi la cara de los niños Cuando ven salir a los luchadores Créeme que es algo Espectacular Y ahí los tengo Las imágenes Que verán a través de El Unicable El próximamente Los jueves a las 12 de la noche En programa hasta adentro Bueno ¿Y rudo o técnico? Pues creo que Más bien Exótico Exótico A mí se me parece que eres exótico No soy más bien Como me dije Eres marimba Espérate ya dijo Que rudo Cállate Ay, ay, ay Espérate voy a anexar Ponle casa Soy irrefonsable Ahorita que entrevisté Al cibernético Y toda esa bola de Gañares Allá atrás No A ti te fían Me di cuenta Que por ahí vengo yo Eso Gracias burro Bienvenido Oye, pero pues ¿Aquí me invitan a quedar un ratito? ¿O qué? Por supuesto Si no la salida De aquí me van a acabar Mira Bueno, pues aquí está El famosísimo Burro Van Ranking Bueno, pues aquí está esto Aquí está Mr. Niebla ¿Qué regreso? 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 Bueno, mira nada más Esto está brillante Aunque ya bajaron a la parca Y aquí los que dominan Son tus niños Jesús Efectivamente Los Biking Revolution Están conectando Tremendos castigos Para Los técnicos Así Deben ser Mandones En el hexadilatero Nadie Aquí está también Una de las Llaves favoritas Castigos favoritos Mejor dicho De Abismo Negro La rana La frog splash Como se le denomina También Una plancha Con lancas de rana Como también lo comenta Don Arturo Rivera Y obviamente octagón Que acaba de cumplir 25 años De luchador Y eso ya lo convierte En una leyenda En este encuentro De gigantes No, pero es que son Cuatro Andrés Está muy difícil Para octagón Bueno, pues tú Estás contento Estás feliz Con esas Acciones De parte de los Vipers Bien Abismo Negro Está llevando agua A su molino Está dominando Hasta el momento Esta situación Y fíjate que hace rato Decía el burro Que es irreverente ¿Qué? No Entonces Que se case ya Irrespetuoso Irreverente Un hijo de Dios Y de tu pincha Macho Bueno Ahí está el zorro En una reaparición Lo operaron De la igna Ay Y lo quieren regresar Al hospital ¿Quién? Al losocón y al zorro No hombre ¿Qué te pasa? ¿Sabes qué? Él estaba poseído Por la máscara Por la máscara Está poseído Y sigue poseído Él tiene un embrujo Ya Que más de un mes Estuvo guardado Mi querido Jesús Tú sabes bien la historia Sí Como no es una maldición Titana Que a nadie se la deseo Mira Alebrije Alebrije Querían regresar Aquí los técnicos Difícil el compromiso La parca No puede No puede Pero Va a poder Mi querido Arturo Vas a ver Jesús Está sabroso Efectivamente Tenemos Muchos ángulos Que marcar Uno de ellos El más importante Es que los Vipers Revolution Están demostrando Por qué se llama La maquinaria indestructible La reacción de los técnicos Inesperada Consigue todo Alebrije Armado Contra Mr. Miebla Y octavón anda buscando pareja Esa misma manera Y la parca Tiene un bate en la mano Ah bueno Este se vuelve Todavía más peligroso Hombre Bueno pues ya regresaron Los técnicos Puebla Es una locura De pie De pie Viviendo esto Mr. Miebla No aguanta los embates De Alebrije Y ahora los técnicos Van por todo Octavón Empezó a cerrar filas Y lo hace bien Estupendamente Ahora la parca Ahora sí los Vipers Lo invitaban para esto Ahora van Van hacia atrás La parca Le dice venga Venga blandiendo el gato Viene y de hit De hit Para el jardín central Y lo hace que corra Primera, segunda, tercera Sillazo de octavón La locura La locura en Puebla El hombre de la máscara El chorro También creciendo Creciendo el castigo Mira nada más Mira nada más Mr. Miebla Ya no puede No puede Grandes movimientos Tremendos los castigos Ahora sí que el revire vino Fuerte Para los Vipers Revolución La gente está con los técnicos Gritan Duro, duro ¿Qué está haciendo la parca? Permítame ¿Le está ajustando la máscara O se la quiere quitar? La parca sigue colocada En primer lugar En esta séptima entrega De trofeos Con una Televisa Deportes Síganlo apoyando Giro quebradora Para este abismo Oh, pero cómo responde la parca ¿Cuál par? ¿Cuál par? ¿Puede quebradora? Sí, no es chiquilla Sí, sí, creo Dos golpes cerca De aquí Ya se peló Ya le dio miedo Pues sí Nadie puede Aquí al fino de la butaca Aquí está Mr. Miebla Uno de los mejores Ya lo saben, séptima entrega de trofeos Corona Televisa Deportes. ¡Vote por Cibernético! No, vote por la parca. Ciber, sí, no. ¡Parca! Y dice el Ciber, voto por voto. ¡Llamado, con llamada! Aquí está Mr. Niebla, con el alebrillo. ¡Qué velocidad! ¡Créame, créame! Compadre, Don Chava Núñez, Cristian. ¡Créame, Andrés! ¡Me fascina que el arma fólico por mí! Sí, tú lo vives, la gozas. Sientes, mira nada más, a Mr. Niebla lo lleva a las alturas. ¡Mira nada más esto! ¡Especie de nudo, qué te parece! No, no, como es, mira nada más, así. Y ahora le gira. Sí, invertida, con la penjameña. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué movimiento aquí estamos viendo de cuijito! Y no lo pueden atrapar, ¿no? Pues parece mantequilla. Y viene Alebrij, el gran totototote, para conectar esas patadas. Están aplicando a la de la Young Water Special. Responde entonces, abismo. Quiere que lo apoye a la gente. Y el público lo abuchea. Es obvio. Es Viper Revolution. Por eso la gente... Le tose de frente. ¡Ay, cómo le gritan ahora, le dije, se le voltean a Abismo Negro! El público es duro. Este público sabe que quiere que ganen los técnicos. Uy, 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 qué golpe para Abismo Negro, ¿eh? Más que físico, moral. Sí, sí, sí. Mira, chaval, yo te recomendaría que dieras al burro Barracking, abrazado aquí en nuestro floor manager. Está escondido. Val... diputado. Vé, 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 vé. A veces me parece que al burro le gusta el arroz con pupote. Bueno, ahí está el antifaz. ¡Qué tremendo empeñón! Mírenlo, está escondido. Está escondido. ¡Rata de dos patas! Estoy hablando a ti. A ver, hermano. También saludamos en las primeras filas a la señora Paquita del barrio, que está presente en esta lucha que le gusta mucho. No, no. Y esto de cierto es una... Algo que igual te acuerdas, chava, estaba en la feria de Puebla, venimos a este coso, y casi a la misma hora se presentaba a doña Paquita, la del barrio. La gente se quedó en la lucha. Ok, somos obvia. Aquí está Mr. Niebla con octagón. ¡Uy! Le van al antifaz. Compadre, no se van. No se van a ver ese octagón. No, pues octagón se está multiplicando, vuelve a colpear a todos y se queda con el mismo negro. Vamos a ver qué puede hacer el maestro de la Jarocho. Un enganche y su llave favorita. Y ahora... Ah, sí, con esa facilidad se quita del medio abismo negro de los grandes artes marcialistas. ¿Pasarán al Tidápil? No, directo a la barra. ¡Jace! Mi querido hombre de la estadística de los grandes artes marcialistas, ¿a quién recuerdas? Bueno, pues hay un mundo muy importante, Kung Fu. Kato Kun Lee. Kato Kun Lee. El nombre de Kato Kun Lee. ¿Quién? ¿Quién? Kato Kun Lee. ¿Quién? Johnny Scalculius muy bien. No, no, muy bien. Muy bien, querido Jesús. ¿Bruce Lee? No, ese es tu compadre. Mejor Jackie Chan. Mira, qué grandes movimientos. Bien la Parca, Serena. Sereno y todo el público en Puebla Votando ahorita A los números de Televisa Deportes Votando por La Parca, La Parca, La Parca Vote usted por La Parca Porque es un ídolo Es un ídolo de los pocos de serie Fue un personaje creado por Antonio Peña Que era de sus consentidos Era de la entrega de trofeos Corona Televisa Deportes Váganla en Cibernética Sobre La Parca Por favor, me suda Arturo, me suda Y nada más Este duelo me gusta Este duelo es muy casado Le da un repasón Ahí a histeria Pero ya se acompasó con Antifaz Lamentable equivocación Y La Parca tendrá que aprovechar Uy, uy, uy Dime, ¿de parte de quién? ¿Qué te pasa? Dice, ¿por qué me atacas a mí? Yo soy tu compañero Dice, no fui yo Dice, si fuiste, Curso, no te hagas Dice, el público Hola, padre, soy La Parca No, en La Parca no Hay imágenes que no te dejan No, 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 no Esto no se vale Tú no sabes, Andrés No me vengas con otra cosa ¿A quién le hablas? Venga, que seas Andrés el poderes Y luego el zorro contra todos Aquí está el regreso del zorro Zorro, zorro, zorro Zorro, las clases Y mira nada más Vámonos, zorro Vámonos Ah, no pudo Le achicaron ahí Que vayan Sí Alebrije, venga Alebrije, venga Alebrije Venga, Alebrije ¡Mira nada más! El tope en reversa Bien conectado Octagón, octagón, octagón El de Veracruz, el de Veracruz Qué salida Bonita salida Un tope suicida Precioso ¡Mira nada más! Aquí es Santos Vámonos Bien, pero el antifaz Que se lanza Como el auténtico Rey del aire Que es Abismo negro Cuidando Y quitando de medio Los estocos Se lleva Alebrije El Mr. Riebla Sale así De esta forma Tan resbalosa Y escandalosa Y la carca dice Bueno Voy a ganar Y se lanza Con un tope espectacular Vaya tope Vaya tope Todavía se da Un... Va a volar el chaparrito Va a volar Y va Del Verbo Se canceló ¿Qué está pasando? El vuelo de Atrizato El martinete special Uy, estuvieron a punto Foul ¿Cuál foul? Sí, hay foul Foul de Abismo Foul ¿Por qué? Foul de Abismo Ay, ya le pegó Al hijo del tirante Otra vez Al hijo del tirante Le van a volver a aplicar El martinete Ahí lo tiene Lo tiene Y ahora se va Y que llega La tibia a ver Se lo había sentenciado Al mismo Y se lo está cumpliendo Ahí está la sentencia Y entonces Lamentablemente Para nosotros Bike Revolution Están siendo vencidos Conocida de latin lover Llegó latin Llegó latin Llegó latin Llegó latin lover En el momento justo Y los técnicos Los técnicos Ya están del otro lado Sí, señor Sí, señor Se crece El latin lover Rápidamente Recibe el codijo Del público Por excepcional Es que no solo es estrella En el programa Muévete El cual hay que verlo Porque Además de latin La bellísima Maribel Pero latin Representante De la lucha triple A Nos da mucho gusto Que le estoy viendo bien A esta región montana Se lo ha ganado Al hoy Bueno, pues aquí Le está cumpliendo Abismo negro Él le echó a perder Su presentación Y ahora Entra latin lover Y vea Nada más Descuenta De una forma bien Precisa Abismo negro Se termina la lucha Y esto 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 Ha bailado Ha bailado ¿Cuál foul? ¿Cuál foul? Todo es culpa Del burro Barranque Malditos son Todos los bailarines Acabaré con ellos Y ahorita LATIN Acabas de mimar Tu sancencia de muerte Así no se gana una lucha LATIN Así no se gana una lucha Así no se gana tu capacidad Reconozcan Reconozcan Porque nosotros Somos los mejores No, no Nosotros Mejor no lo demostraron ¿Por qué no vinieron A agarrar tu micrófono Porque sabían De tu gandayes Porque no se los dio Pues Así son todos Los arrestosos BANAYE Miren Miren Andy Te culo Por lo que pasa Con mi vida Hoy Acabar contigo PEDRO Y eso es Lo que el señor quiso decir Que dijo Que quiere un reto De máscara contra el cabello Cuando la fiesta se acabó Y el amor fingido También Bueno si usted no ha llegado A su casa Es momento Para que lo vaya haciendo Que encuentro Que lucha Que forma de Regresar de la parca No venía encanchado También hay que decirlo Pero tomó el ritmo Rapidísimo Ayudar a sus compañeros Octavón Le cuidó bien Lo arrojó Lo llevó Y ganan los técnicos Buen trabajo De alebrije Buen trabajo También de cuillito Oye Sí señor En una reflexión Sensata Y haciendo un análisis ¿No te parece Que deberían haber sido Descalificados los técnicos Por este pago? Sí Sí De acuerdo Hay que decirlo Porque cumplió Lucky Lover Pero él está visitado Esta lucha También hay que señalarlo Eso le da El pase Para que haga Tracolías No Estoy de acuerdo Estoy de acuerdo Que tú dices Me parece justo Y correcto Pero también ¿Sabes qué? Deberían haber Descalificado a los técnicos No Está bien Pero ¿Sabes qué? No porque se la vale Porque a mí mismo Ya también había sido Gandaya Entonces Que a hierro mata A hierro vale Pero no estaba jugando nada Andrés ¿Cómo se entiende? ¿Cómo se entiende? ¿Cómo se entiende? ¿Viva donde se puede Que hubiera Deberían haber Efectivamente Esto no va a pasar No Bueno Pues serán sereno Pero los técnicos Acariciaron Y hoy van a dormirse Tranquilos Hoy van a cenar Con manteca Y es lo importante Ya pensaremos En mañana Y en que siga Creciendo la rivalidad Bien buen chorro ¿Quién es? ¿O padre? Los Malfoy son Sin duda alguna Infinitamente Estaba dominando La batalla Aparece Latin Lover Y todo lo echa a perder Este es el vuelo Espléndido De octagón Eso no lo quito No, no, no Lo que hace octagón Es de maravilla Sí, es el lujo Es el lujo La forma que el público Se le entregó Y mira esta salida Mira esta salida También es espectacular Mira nada más Qué vuelo Qué vuelo Y la forma De aterrizar Oye Nos da mucho gusto Que haya reaparecido El zorro Honestamente Una operación Muy delicada Y por cierto Ya que hablamos De gente que está delicada Cuando vemos El vuelo De la parca Saludos A Carlos Santiago Espada Ojalá Y se recopere Tecnología Televisa Deportes Aquí En su regreso A los cuadriláteros La parca Se lanza Con un tope suicida Una flecha mortal Ahí lo tienen ustedes Tecnología Televisa Deportes Es un hombre Trabajador Que le gusta La lucha libre Que ha vivido Para la lucha En este vuelo Espectacular De la parca Que aquí ya Marcaba casi El punto final Ya de lo que fue Esta lucha Cuando iba a aparecer Ya Latin lover El de Monterrey Nuevo León Con más éxito Que nunca Aquí alebrije Miren nada más Te decía Con cuijito No te metas Aquí le daba Dos patadas Y dos Pero pero ¿sabes qué? La culpa la tiene el cuije Miren rico el tirante Le dice Espérate No le hagas eso Se echaba Y mira Aquí se enojaba Se enojaba Abismo Negro Que fortaleza Tiene Abismo Negro Y el Martineto Special Por segunda ocasión Esto si ameritaría Una suspensión Para Abismo Negro Por otro lado Pero no pasó nada Que a tiempo Llega Latin lover Él no quiso caudear ¿Cómo no? Llegó con toda la hazaña ¿Sabes qué? Deberían descalificar a los técnicos Y no permitir el regreso De Latin lover A la lucha libre Espérate Al menos por los próximos 28 años Es más Yo te voy a invitar A que tú vas a tener Un físico En nueve meses Igual que el que tiene Latin lover O diez meses Igual que el de Latin lover ¿Le entras al reto? ¿Le entras al reto? ¿Sí o no? Espérate Estaba haciendo el foul ¿No fue el foul, hombre? Estamos chupando tranquilo A esa altura Dios mío No, no te pongas así Creaste una fiera Maroña Diosito ¿Estás bien? Diez meses tienes A partir de hoy Para que tengas Un físico Así de impresionante ¿Estás bien? ¿Tocado? No, espérame ¿Andas bien? ¿Transformado? Bueno, pues mira La entrega del público En Puebla La entrega La forma Cómo se decidió Toda Toda esta función Bueno, pues creo que Es culpa De Latin lover todo No, fíjate que no Él estuvo en su trabajo Él hizo lo suyo Don Jesús Uñiga Y el público Es el que sale ganando Chava Núñez nos dice Con Cristian A dormir con la voz Muy bien, gracias Arturo Rivera Andrés Paroñas En los comentarios Obviamente Hay un gran equipo De gente Que trabaja En la Vicky One Antonio Peña Nuestra unidad De control remoto El señor Raúl Ruiz El audio El ingeniero Arellano Que nos dirige Porfirio Aquí está Memo Gustavo Gustavo Todos Todos somos una hermandad Somos un equipo Que le sirve Cristian Ya ver hoy En la asistencia En la dirección De cámaras Chava Núñez Y en la producción General Chava Núñez Yo soy Jesús Uñiga Y los invito A que se queden En Televisa No voy a pasar Lo que hay Aborto No, no